Señor, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Te entrego todo lo que hay en mi corazón. Te entrego mi vida, mis acciones, este nuevo día que comienza. Quiero ofrecerte todas mis acciones. Permita que mis palabras sean para alabarte y bendecirte. Gracias, mi Dios, porque abres tus manos y derramas sobre mí toda la fuerza, la alegría. La salud, la prosperidad que necesito para vivir. Que mis oídos permanezcan abiertos a tu voz y al clamor de mi prójimo. Que mi boca sepa pronunciar palabras que animen, que sanen, que perdonen. Señor, quiero sentir tu palabra en mi vida. Tu poder que está sobre mí, que me cuida, que me protege y me impulsa a dar lo mejor. Permíteme comportarme como un testigo tuyo. Que los que se relacionen conmigo sientan que tú vives en mí. En este nuevo amanecer, te suplico que toques con tu mano todo mi ser y me hagas sentir que estás actuando en mí. No quiero terminar mi oración sin pedirte por todas las personas que amo y necesitan de ti. Bendícelos. Ayúdalos. En cada una de sus dificultades. Fortalece en tu espíritu esta vida mía. Hazme tuyo. Para que todo lo que viva sea para tu gloria. Que en este día, sea un apóstol de verdad de tu amor. Porque he descubierto que tu proyecto es el único que tiene plenitud y verdad. Señor. En este nuevo amanecer, quiero sentir paz y serenidad que me da tu presencia para así enfrentar y vencer todas las dificultades que pueda estar viviendo. No quiero darme por vencido ante ninguna situación. Sé que tu amor me prepara para enfrentar y vencer. Reconozco mi debilidad y te abro el corazón para que me llenes de humildad. De tal forma que pueda actuar de una manera diferente y así pueda crecer en cada una de las dificultades. Confío que en este momento me llenas de tu amor para seguir adelante en la vida diaria. Te suplico que me bendigas y me hagas capaz de encontrarle sentido a todo lo que estoy viviendo. Gracias por ser tan bueno conmigo, por llenarme de tantas maneras la vida de tus dones y de tus bendiciones. Gracias por estar conmigo, porque siempre me doy cuenta de tus grandezas por amor. Te alabo y te bendigo porque no dejas de mostrarme tu amor. Me has dado tanto sin que lo merezca. Me has amado tanto. Me llenas de tu perdón sin que yo haga nada para merecerlo. Eres justo y bueno. Eres un Dios lleno de una inmensa compasión. Bendito seas, porque al comenzar el día estás llenándome de ti. Gracias por amarme y por hacerme sentir valioso para ti. Eso me hace capaz de confiar y de creer que puedo seguir luchando. Amén. Por el dolor creyente que brota del pecado, por no haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido, de rodillas, perdón, por haberte perdido, por haberte encontrado, porque es como un desierto nevado mi oración, porque es como la hiedra sobre un árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después, que a mi viejo tronco poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Porque es como la rama donde la sabia nace, mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves. Amén. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos. Y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones. Gracias. Gracias.